¡Ey! Amigo oficinista, seguramente estás sentado en tu lugar, viendo el tiempo pasar mientras toda tu familia descansa este fin de año. Es probable que ya te hayas cansado de llevar en tu tope los romeritos y el bacalao que ha sobrado toda esta semana. Bueno, pues hoy te proponemos un jueguito para que no te aburras mientras calientas tu silla y tu lugar. Amigo oficinista, saca una hoja y una pluma e imagina que eres uno de los políticos más criticados que hay en nuestro país. ¿Qué deseos pedirías mientras comes tus uvas en la cena del 31? Por ejemplo, Carlos Salinas, el más malo de los malos, pediría que se dejaran de vender las máscaras con su cara en los cruceros de todo el país. O también Manuel Barlet, que pediría que dejen de culparlo por la caída del sistema, aunque sí se le haya caído. Y por último, Javier Duarte podrá desear que dejen de perseguirlo, si él solo se embolsó unos cuantos frutis y ganchitos del Palacio de Gobierno de Veracruz. Amigo oficinista, ¿ya sabes qué deseos pedirás? ¡Oh no! Y esto fue Info para Microondas.